Me siento muy bien por Daniel, Daniel Romero, te amo This is the Fisio Remix Yo no sé lo que es esta fuerza que me lleva a manos Yo solo sé, me hace bien, te confieso que en el fondo del voto Que tuve miedo en secreto, guarda este sentimiento Y me sofoque, pero ahora, en la hora, invitaré a todo el mundo de una vez Estoy enamorado, estoy contando todo y no me importa nada Te quiero tener, a mano he pecado, si estoy equivocado Que se acabe el mundo, te quiero tener Estoy enamorado, estoy contando todo y no me importa nada Te quiero tener, a mano he pecado, si estoy equivocado Que se acabe el mundo, te quiero tener Ay, yo te quiero tener, yo te quiero ver, cada día y cada mes Bien suerte, tocarte todo, a sentir que tú eres mía mujer Esto no es pecado y si estoy equivocado, que se acabe el mundo Te amo mi niña, mi corazón y en lo más profundo Y el cielo azul se vuelve negra cuando no te ves Tú solo estás conmigo en mi sueño Mientras te deseo y quiero que sepas que yo te amé Yo te amo y te amaré Por siempre Y solo somos tú y yo 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 Te amo, baby Y es que yo me estoy enamorado Estoy contando todo y no me importa nada Te quiero tener A mano he pecado, si estoy equivocado Que se acabe el mundo, te quiero tener Y es que yo me estoy enamorado Estoy contando todo y no me importa nada Te quiero tener A mano he pecado, si estoy equivocado Que se acabe el mundo, te quiero tener Yo sé Que en este mundo solo existes tú Así que apaga la luz y ven Que va a anochecer, baby, entrégate Que esta noche solo somos tú y yo 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 Y yo te quiero ver Yo te quiero tener Cada día y cada mes Oh yeah Yo voy a enloquecer Cuando toque tu piel Cuando te haga mujer Porque el mal no es pecado, baby